Y mire, por el PAN, manifestaron su disposición al diálogo para una eventual reforma al Poder Judicial. Señalaron que esta reforma debe construirse desde el Poder Legislativo. No necesariamente, como dice el presidente, con la elección de jueces, magistrados y ministros se va a acabar con la corrupción. Yo creo que no ese es el camino. Que hay corrupción, sí. Pero ese es el mecanismo a través del cual se va a acabar, yo creo que no. Me parece que no es esa la forma. Entonces hay que encontrarla. Y hay que hacerla desde el Legislativo. Ojalá que en este diálogo y foros abiertos que están impulsando y que reconocemos y celebramos se tomen en cuenta las opiniones de los expertos y no sea una simulación más. Que tengan verdaderamente la voluntad de escuchar, analizar y legislar de manera responsable.